¡Hey! ¿Qué onda cinefilos? Soy El Teotahua, te doy la bienvenida a tu rico cinefilo, donde disfrutamos del cine con mi toque personal. Gracias por ver este nuevo episodio de nuestro canal. Antes de empezar, suscríbanse y activen la campanita para no perderse mis recomendaciones. ¿Te gustan las películas románticas? Esas que te hacen suspirar, reír y llorar al mismo tiempo. Esas que te inspiran a vivir el amor con intensidad y pasión. Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. Hoy te voy a hablar de 5 películas que son clásicos del género romántico y que no puedes dejar de ver si eres un verdadero cinéfilo. Estas películas son Vacaciones en Roma, Cuatro bodas y un funeral, Amor a quemarropa, Brokeback Mountain y Embriagado de Amor. Te voy a contar algunos datos curiosos y anécdotas sobre estas películas y por qué son tan especiales e inolvidables. Así que ponte cómodo, prepárate tus palomitas y tu bebida favorita y acompáñame en este viaje por el cine romántico. En primer lugar hablemos de Vacaciones en Roma, una película clásica de romance del año 1953, dirigida por William Wyler y protagonizada por la bella Audrey Hepburn y el carismático Gregory Peck. Esta película tiene una excelente calificación de 8.0 sobre 10 en IMDb y un 98% en Rotten Tomatoes. Nos transporta a la Roma antigua con una historia de amor que ha cautivado a generaciones de cine feliz. Hepburn interpreta a una princesa que se escapa de su aburrida vida real para vivir un día de libertad y aventura con un periodista encantador, interpretado por Peck. Juntos recorren la ciudad y viven momentos inolvidables, como la famosa escena de La boca de la verdad, donde Peck hace una broma a Hepburn que le hace gritar de susto. La película fue un éxito rotundo y le dio a Hepburn su primer Oscar como mejor actriz. En su primera película en Hollywood. Esta película es una de mis favoritas porque me fascina la química entre los protagonistas y la belleza de la ciudad eterna. Algunas curiosidades y anécdotas sobre la película son. Primero, ¿Sabías que la escena de La boca de la verdad no estaba planeada? Peck improvisó la broma y la reacción de Hepburn fue genuina. Segundo, la película fue rodada en Roma con un presupuesto muy bajo y sin permiso para filmar, en muchos lugares. Por eso algunas escenas fueron hechas con cámara oculta y sin extras. Tercero, Wilder tuvo que renunciar al color y reducir el presupuesto para que el estudio le permitiera filmar la película en Roma. En segundo lugar, sigamos con Cuatro Bodas y un Funeral, una comedia romántica británica de 1994, dirigida por Mike Newell, protagonizada por Andy McGowan y Hugh Grant, con la participación de Rowan Atkinson. El famoso Mr. Bean tiene una calificación de 7.1 sobre 10 en IMDB y un 98% en Rotten Tomatoes. Se ha convertido en un clásico del género. Su gracia británica y sus actores inolvidables le dan un carácter especial entre las películas clásicas. Esta película es uno de los grandes éxitos del cine británico y fue el trampolín para la fama de Hugh Grant, que encarna a un soltero que se enamora de un estadounidense interpretada por Andy McDowell. La película tiene escenas muy divertidas y conmovedoras, y una banda sonora que incluye la popular canción Love is All Around. La película recibió dos candidaturas a los Oscar, entre ellas la de mejor película, Curiosidades. ¿Sabías qué? Primero, Andy McDowell renunció a parte de su sueldo para ajustarse a limitado presupuesto de la película, pero a cambio recibió un porcentaje de los beneficios que le reportó 2 millones de dólares. Segundo, Hugh Grant no confiaba en el éxito de la película y pensó que era una basura incoherente cuando leyó el guión. Tercero, la película se rodó en 35 días y en una sola locación, debido a las prisas y a la falta de dinero. Cuarto, la película estaba sola. En tercer lugar, hablemos de Amor a Quemarropa, que es una película de acción, romance y thriller dirigida por Tony Scott y escrita por Quentin Tarantino. Se estrenó en 1993, protagonizada por Christian Slater y Patricia Arquette. Tiene una puntuación de 7.9 sobre 10 en IMDb y un 98% en Rotten Tomatoes. Es un título romántico que narra la huida de Clarence, Christian Slater y a la dama, Patricia Arquette. Dos enamorados que se conocen en un cine y que roban una maleta llena de cocaína al proxeneta de ella. Perseguidos por la mafia, la policía y un detective, los protagonistas vivirán una aventura llena de acción, violencia y humor negro. La película tiene escenas muy fuertes y diálogos muy originales y un elenco de estrellas que incluyen a Denise Hopper, Christopher Walken, Gary Oldman y Brad Pitt. La película es un clásico de culto y uno de los mejores guiones de Tarantino. Algunas curiosidades y anécdotas sobre la película son. Primero, Tarantino vendió el guión por 50 mil dólares, que era el mínimo que se podía pagar según el sindicato de guionistas. Segundo, la película está inspirada en la relación de Tarantino con una exnovia que era prostituta y que le regaló una maleta llena de cómics. Tercero, Tarantino quería dirigir la película, pero Scott lo convenció de que le dejara hacerlo a él, prometiéndole que respetaría su visión. Cuarto, Brad Pitt improvisó su papel de junkie, que nunca se levanta del sofá y que fue idea suya llevar una gorra de los leones. En cuarto lugar, hablemos de Grow Back Mountain, una película de drama romántico escenada en 2005, dirigida por Ann Lee y protagonizada por Seth Lager y Jack Gyllenhaal. Está basada en el cuento homónimo de Annie Proulx. Obtuvo una puntuación de 7.7 sobre 10 en IMDB y un 87% en Rotten Tomatoes. Nos cuenta la historia de amor entre dos vaqueros, Ennis y Jack, que se conocen trabajando en la montaña de Grow Back y viven una intensa pasión que les marcará para siempre. Grow Back Mountain es una película que rompió moldes y tabús, al mostrar el amor homosexual de una forma realista, sensible y sin clichés. La película recibió el aplauso de la crítica y del público. Además fue nominada a 8 premios Oscar, de los cuales ganó 3, Mejor Director, Mejor de un Adaptado y Mejor Banda Sonora. Es una película que nos emociona y nos hace pensar en las dificultades y los sacrificios que implica vivir un amor prohibido y reprimido. Los protagonistas nos transmiten la fuerza y la fragilidad de su relación, que se ve amenazada por el entorno social y familiar que les rodea. La película también es un referente en el cine LGBT, ya que fue de las primeras en abordar el tema con respeto y dignidad. Algunas curiosidades y anécdotas sobre la película son. Primero, la montaña Grow Back no existe realmente, sino que es el nombre ficticio que se le dio a la montaña de Alberta, en Canadá, donde se robó la película. Segundo, el póster de la película se inspiró en el de Titanic, otra película de amor trágico y muestra a los dos protagonistas abrazados frente a él. Por último, en quinto lugar hablemos de Embriagada de amor, que es una película de comedia dramática dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman y Luis Guzmán. Se estrenó en 2002, obtuvo una puntuación de 7.3 sobre 10 en IMDb y un 79% en Rotten Tomatoes. Nos cuenta la historia de amor entre Barry, un hombre solitario y neurótico, y Lena, una mujer dulce y misteriosa, que se conocen por casualidad y se enfrentan a varios obstáculos para estar juntos. Embriagado de amor es una película que nos muestra el amor de una forma absurda y surrealista, con un humor negro y una estética original. La película fue un éxito de crítica y público. Además, fue premiada en el Festival de Cannes, con el premio al Mejor Director. Es una película que nos divierte y nos emociona, con su historia de amor atípica y extravagante. Los protagonistas nos transmiten la locura y la ternura de su relación, que se ve amenazada por unos estafadores que le venden un colchón navarri y le extorsionan. La película tiene momentos hilarantes y absurdos, pero también momentos románticos y conmovedores. Y una banda sonora que incluye la canción He Nits Me, de la película Popeye. La película es una de las mejores de Sandler, que demuestra su talento para el drama y la comedia. Algunas curiosidades y anécdotas sobre la película son, primero, Adam Sandler y Paul Thomas Anderson se conocieron en una fiesta y se hicieron amigos. Terminamos este recorrido por el cine romántico. Espero que te haya gustado y que te hayas divertido. Estas cinco películas son solo una muestra de la gran variedad y calidad que hay en este género, y que nos hace sentir y soñar con el amor. Te invito a que las veas o las vuelvas a ver y que me digas en los comentarios cuál es tu favorita o si tienes alguna otra que quieras recomendar. Recuerda, el cine es una forma de arte y que el amor es una forma de vida. Y así llegamos al final de nuestro rincón cinéfilo, amigos. Gracias de verdad por quedarse hasta el final, pero oigan, la diversión no acaba aquí. Prepárense para el próximo video, porque sé que van a querer más. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y recuerda que el cine sigue iluminando tu vida. ¡Gracias!